¡Sube la vela lina! ¡Sube la vela lina! Agradecemos como todas las noches a Howard Johnson. Ellos son la cadena que cuenta con más hoteles en todo el país. Muchísimas gracias por alojar a turistas argentinos y a los del resto del mundo, otorgándoles siempre tu calidad, atención y hospitalidad garantizada. Gracias Howard. Muchísimas gracias a toda la gente que se estuvo comunicando. Voy a decir los nombrecitos y de dónde porque todos son por el sorteo. Así que Mirta de Bécar, Wanda de Villa de Lina, Noemí de Carapachay, Roberto de San Andrés, Alejandra de Villa Ballester, Marta de Munro, Karen de Martelli, Sara de San Martín, Silvia de San Martín y Betty de Villa de Lina. Todos, todos van aquí a la urna. En el último bloque tenemos entonces los sorteos a seguir llamando. Le damos la gran bienvenida a la periodista especializada en salud. Como todos los viernes, Carola Suárez, un placer saludarte. Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Vos? ¿Qué tal te trato la semana? Perfecta, por suerte. Sí, linda. Muy buena semana. ¿Muy buena? Sí, sí. Le pusiste ahí una cuota de acento al muy, muy. Exacto, porque viste que vos hablaste de San Cayetano. Sí. San Cayetano tiene relación con el tema del trabajo. Sí. Porque una persona que yo quiero mucho estaba sin trabajo y consigo trabajo. Ah, no. Que yo amo en realidad. Muy bien ahí. Hay una gran diferencia entre querer y amar. De verdad que sí. Estoy muy contenta. Una muy buena semana. Una muy buena semana, Wanda. Un brindis por él. Un agradecimiento a San Cayetano y me gustaría saber si tenés alguna otra gran buena noticia que me tenga que enterar. Tengo una muy buena noticia y tiene que ver con, se acuerdan, la semana pasada hablamos de Nacho, Nacho vecino de Vicente López. Recordás que había ido a atenderse a un hospital, estaba con algunos problemitas, que él relacionaba con un tema de gripe. Eran síntomas que tenían que ver con una gripe. Bueno, lamentablemente terminó. Bueno, lo contamos el viernes pasado en el hospital italiano y esperaba un trasplante de corazón. Sí, fue algo increíble. Increíble. Fuiste, estuviste en la nota, estudiaste con el hermano. Exactamente. Bueno, el lunes, Maru, nos enteramos a través de una carta que escribió el papá y publicó en la fanpage que habían hecho un corazón para Nacho. Claro. Unas palabras verdaderamente emocionantes y tienen que ver con que Nacho, los médicos no quieren hablar de milagro, ¿sí? Pero muchas de las personas que contuvieron a Nacho y a su familia sí dicen que fue un milagro porque de la nada empezó a funcionarle el corazón. Imagínate el paso de estar esperando un trasplante a quien empieza a funcionar de vuelta el corazón y lo desconectaron del corazón artificial. No, claro, ¿qué me estás diciendo? Exactamente. Pero Nacho pasó a estar en la lista del INCUCA y estuvimos hablando de que no se podía tener orden de prioridades, que era un tema de que simplemente dependiendo siempre de la necesidad, ¿no? Y que también no querías mocerir ningún asentimentalismo o emocionalidad de las otras personas que están hace tiempo, pero que estaban en una situación crítica, complicada. Totalmente, totalmente. Por eso... Lunes tuvieron una gran noticia a todos los vecinos de Vicente López. Es un alegrón para nuestro corazón. Es una alegría increíble y además yo estuve hablando también, mensajeándome, porque le estábamos todos preguntando a ver al hermano cuál era la explicación que le habían hablando de los médicos. En realidad no encuentran una explicación que tenga que ver con la parte medicinal, sino que dicen, bueno, ¿es un caso en un millón? Bueno, es el caso de Nacho. Yo creo que tocó porque, así como hablaste en su momento de que en dos días o en tres días se hizo esta fanpage en donde más de 30 mil personas apoyaron esta causa. También en todos los medios y el hashtag, un corazón para Nacho, fue algo del amor que se le mandó desde acá, quizás, lo que pudo hacer ese milagro que no quieren ponerle ese nombre, ¿no? Exactamente. Lo decís tal cual. Y una de las palabras que dice ahí el papá en esta carta, que recomiendo leerla, está en la fanpage, repetimos, un corazón para Nacho, la pueden leer. Dice, la verdad, agradezco verdaderamente los rezos, cada uno desde su lugar, la contención, los mensajes, el apoyo de toda la gente, porque la verdad que Nacho se despertó. Dicen que está todavía muy aturdido porque la gente que está un tiempo en coma, bueno, se levanta obviamente y se despierta aturdido, pero no se descartan las posibilidades de una pronta alta. Así que, increíble. Un abrazo enorme. Así que una semana más que completa de felicidad. Un abrazo enorme para toda la familia de Nacho, para todos los vecinos de Vicente López que hicieron este gran apoyo para que se recuperase, ¿eh? Así que, nada, gracias a Dios, hacer fuerza para el último empujón, que le den el alta y que vuelva de una vez por todas para lo que tiene que hacer, ¿no? La rutina, la vida, el disfrute, el goce. Y lo que va a sentir ese chico cuando se le cuente por lo que pasó y todo lo que se generó alrededor de él. Algo más tiene que hacer en esta vida, ¿eh? Vino algo más acá, ¿eh? Pienso igualmente que vos. A trabajar fuerte y felicitaciones y mucha fuerza para la familia, ¿eh? Que eso fue lo que lo ayudó. Fuerza, fuerza. Mucha alegría desde aquí. Totalmente. Bueno, claro, ahora me gustaría saber la investigación que me trajiste a cabo aquí del gen del sueño. Yo quiero saber si tengo ese gen porque me enteré, como le contaba la gente, que hay personas que pueden dormir cuatro horas y están ahí alucinantes, pero se los ve hasta más rozagantes que uno que la rima, duerme, viene. No es mi caso. No es mi caso. Bueno, vos bien lo decís. Hay gente que duerme cuatro horas y está, pum, para arriba. No es mi caso porque yo necesito como mínimo dormir, pero como mínimo entre ocho horas. Pero, ¿sabes, Maru? Que se descubrió un gen particular. Y esto es lo que nos va a permitir saber eso. Es que no tiene que ver con una preferencia personal. No es que yo duermo más porque quiero o porque soy más pachorra, entre comillas. No, tiene que ver con un gen. Y lo voy a decir porque tiene dos denominaciones. Una es, la denominación genética es PTIR362, Gis, o Thatcher. Pero me dijiste mucho y lo último que te di es Thatcher. Bueno, lo primero que en televisión es muy difícil de retener número y letra, no vamos a llamar como lo denominaron los científicos, que lo descubrieron, que es Thatcher. Y te preguntarás por qué Thatcher. Sí, sinceramente. Bueno, hace referencia precisamente a la ex primer ministra británica, Margaret Thatcher. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque esta señora necesitaba, no necesitaba, le alcanzaba a dormir con solo cuatro horas. Y este gen que descubrieron es precisamente el gen que tienen las personas a las que le alcanza a dormir con solo cuatro horas. O sea, con cuatro horas que duermen, con eso basta. Y además tienen un excelente rendimiento en el día a día. Pero me estás cambiando. Pueden estudiar, pueden ir a trabajar y no sienten cansancio. Yo si llevo a dormir cuatro horas, no rindo, pero ni... Y no tiene que ver con la edad solamente, ¿sí? Es este gen particular. Yo tenía entendido que en realidad es una necesidad biológica, que uno necesita mínimo ocho horas de sueño para poder encarar el día, porque en realidad también lo que puede hacer es que más adelante te bajen las defensas, ¿no? O sea, lo que uno siempre sabe o lo que le inculca también a los chicos, ¿no? Hay que descansar. O sea, ¿cómo fue que se conoció este gen? Bueno, en realidad para descubrir si lo tenemos o no lo tenemos, porque no lo tienen todas las personas, hace falta sí o sí un análisis de ADN. O sea, es la única forma de determinar si lo tenés o no. Y no es el único gen que se relaciona con los patrones del sueño, sino que hay varios genes. Por lo menos se descubrieron entre seis y siete genes. Y yo fui a buscar, porque digo, bueno, si estos genes los tienen las personas que necesitan dormir poco, ¿cuál tengo yo? Claro, ¿no? Bueno, hay otro gen que se descubrió en 2011, que también lo voy a leer porque son muy técnicos. Es el ABC-C9, ¿sí? Ese es el gen que tienen las personas que necesitan dormir como mínimo ocho horas, ¿sí? Así que tenemos la contrapartida del Thatcher, que nombré al principio. El Thatcher sería el primero que dijimos, este es el segundo. Y por ejemplo, en alguno de los informes que estuve viendo, Einstein tenía este gen. ¿El gen de dormir poco? No, el gen de dormir mucho, porque dormía once horas. Ah, míralo. Así que bueno, se fue un poco para el otro lado. ¿Qué se pasaba? Bueno, pero bueno. Se pasa la mitad del día durmiendo. Claro. Lo que sí dicen los especialistas, ¿a quién nombraste? No, digo, parecía a mi hermana, medio día durmiendo. ¿Vos cuál tenés? ¿Cuál te pensás que tenés? ¿El primero o el segundo? No, yo tengo que poder llegar a tener el gen en el Thatcher, ¿eh? Tranquilamente. ¿En serio? Sí, sí, sí. Después recupero en otro momento, pero sí, sí. ¿Con cuatro o cinco horas tan joven? Cinco horas se sigue largo después, sin problema. Pero tengo que hacer deporte, si querés que esté arriba para que suba, ¿viste? Pero sí, cinco horitas tranquilamente. Bueno, bien. Ahora, ¿es necesario saber si tenemos este gen o no? ¿Nos ayuda para sacarnos la presión de no, tengo que dormir ocho o lo dejo ser? No, en realidad no. En realidad yo creo que nadie se va a proponer, yo por lo menos personalmente no tengo la necesidad de saber si lo tengo o no. Simplemente me dejo llevar porque, bueno, me tocó esto, fue mi cuerpo, necesito dormir. A veces, de todas formas, uno no tiene tampoco la posibilidad de hacerlo. Claro. Puedo necesitar dormir 10 u 11 horas y, sin embargo, no tengo la posibilidad, bueno, tendré que poner el despertador y levantarme, ir a trabajar y emprender la rutina. Disculpame, por tener este gen, entonces, ellos tienen la capacidad de razonar de la misma manera en el sentido de, con la misma optimización que una persona que descansa más tiempo. Totalmente. ¿Cómo es que baja el rendimiento? ¿Es igual que con menos horas? Exactamente, no porque no tiene que ver, se acuerdan que en un momento hablamos del tema del insomnio, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, en ese momento nosotros hablamos de eso y eso ya tiene que ver con problemas un poco más que por ahí tienen que ver con algún mal momento que una persona está pasando, alguna preocupación. El insomnio igual tiene diferentes factores, ¿no es cierto? Pero en general se relaciona un poco más con eso. Bueno, en este caso no, en este caso es una cuestión simplemente genética y las personas que tienen este gen, con dormir 4 o 5 horas le alcanzan y pueden después estudiar para 5 parciales juntos, trabajar. Tranquilamente los médicos de guardia entonces tienen este gen. Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. Si estás en el preocupacional, ay, no sé qué hacer, ¿se dice todavía preocupacional? Sí, no, no, no. No sé qué hacer, sacate sangre, depende también el gen, ¿no? Dormís poquito, bueno, nada, te exigís un poco más. Está bueno, a mí me gusta esta data. Obvio, y lo que hicieron estos investigadores a partir de que descubrieron esto, dijeron, bueno, vamos a usar estos datos como para regular el tema de los fármacos. También hay fármacos que ayudan a la gente, en el caso, o en los que necesitan dormir pocas horas, que les alcanza, o en los que necesitan dormir un poco más. Bueno, ahí habrá que ver unas cuestiones más químicas, digamos, como para ver para dónde varían los fármacos o los ingredientes, digamos, los componentes de los fármacos, como para poder aplicarlo a determinadas personas. Yo igualmente le sacaría varias ramas a este mismo gen, ¿no? O sea, porque me gustaría saber también si es que las personas viven más o conocen más o no. O sea, como que al tener más tiempo de la vida, si se disfruta de la misma manera, si lo llevo... ¿Me explico lo que voy? O sea, al tener más tiempo, porque todo el mundo dice, al final me paso, viste que dicen, 365 días tiene el año, duermo. Bueno, ellos duermen muchísimo menos, entonces, ¿en qué están invirtiendo sus horas? ¿Logran más? Obvio, en realidad es bueno el planteo que haces. Yo te soy sincera, muchas veces dije, ojalá no necesitara dormir tanto para aprovechar un poco más el tiempo. De todos modos, lo aprovecho. Lo aprovecho. Pero me gustaría no necesitar... En el caso de mi marido, por ejemplo, es de los primeros, no se hizo un análisis genético, pero es de los primeros. Te duermes cuatro horas y lo que tienes que hacer es un montón de cosas y obviamente el tiempo le rinde muchísimo más. Le rinde mucho más, lógico. Claramente vos tenés que hacer cosas, proponértelas y concretarlas. Pero yo creo que sí, que esa gente, si es que se lo propone y quiere concretar cosas, yo creo que sí, que tiene más tiempo para hacerlo. No sé si vive más o no, porque uno nunca sabe qué le espera o el destino y demás, pero yo creo que sí, que tienen más tiempo como para... La función cerebral. Me gustaría hacer un montón de cosas porque es como que los veo no diferentes. Lo que voy es a que creo que pueden llegar a aportar más de una persona que duerme ocho horas o nueve horas por estar más activo durante el día. O también, por otro lado, puede causar una contrapartida de subirse al caballo, ¿no? Como le pasa a cualquier persona que tiene la necesidad, como decimos, de trabajar. ¿Viste cuando se ponen los workaholics? Que adoran el trabajo y ya se enamoran del trabajo y es una cuestión de que no pueden parar. Imagínate si una persona tiene el gen del sueño, el gen tacha, del que estamos hablando. ¿Puede dormir cuatro horas y todo lo demás trabaja? Ya está, se enfermó. Obvio. Es bueno también lo que decís porque yo quería también cerrar con esto que los especialistas aclaran que ninguno de los dos extremos es bueno. Más allá de una necesidad genética, no es bueno ni dormir poco, o sea que uno también, a pesar de que pueda abrir los ojos, quizá también está bueno quedarse un rato más en la cama, tratar de descansar. Uno a veces no está durmiendo, pero está descansando, ¿sí? Ni tampoco dormir exageradamente. Los dos extremos, según los investigadores y según médicos, predisponen también al cuerpo para enfermedades de tipo cardíacas, obesidad, por ejemplo, ¿sí? Así que siempre, como en todos los aspectos de la vida, el equilibrio, digamos, es lo más difícil, pero es lo más recomendable. Sí, es lo que se tiene que hacer. Así que bueno. Muchísimas gracias, Carol Suárez, por siempre, como toda la data, la información. Gracias por estar con nosotros. Por favor, un placer. Nosotros entonces continuamos aquí con M20 y mira, tengo para mostrarte los sorteos que tenemos en breve con Claudio Loya con a los paseos en Catamarán. ¿Qué estás esperando? Llámanos al 5530-4466. Escribinos al facebook.com barra Somos M20. Sumate a M20 TV en el Twitter por cualquiera de las redes sociales. Tu número puede estar aquí dentro y puede ser uno de los paseadores, puede ser uno de los que te lleves el voucher para Antonella, te puede llevar quizás esta remera de One Direction. Pero por favor, ¿qué estás esperando? Sumate los sorteos M20 y quédate, que nos vamos a un cortecito así de chiquitito y volvemos con estrenos, taquillas, recomendaciones de la especialista en espectáculo y cine Claudio Loya Cona. Ahí venimos. Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, yeah. Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?